Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá todos esos números y ahora nos preguntamos, a ver, ¿todos estos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? El 26 sí, porque termina en par, 78 también, pero 39 no termina en cifra par, así que no. Entre 3, a ver, el 26 por ejemplo no se puede entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11, pero sí entre 13 y justo los demás también. Bien, así que entre 13, 26 entre 13 es a 2, 39 entre 13 es a 3, 78 entre 13 es a 6, división exacta, listo. Ahora, como ya no se pueden dividir entre 13 todos, ya no. Es más, ahí queda porque solo se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, en este caso hasta el 2 o aproximado, y como ya habíamos probado con el 2 y ya no había funcionado, ahí queda. Y la respuesta sale lo que quedó acá, o sea, solamente el 13.